No levantes la voz No te muevas de ahí No trates de seguir mis huellas Me atormenta pensar que después del perdón No ha quedado ni siquiera pena Todo el daño que un día me hiciste sentir Hoy se ha vuelto indiferencial Hacia lo que fue de ti No reconozco quién eras Condenados a mirarnos Con los ojos bien cerrados No sentimos como el fuego Nos estaba quemando Solo vimos el incendio Cuando había terminado Nadie quiso absolvernos De todos nuestros pecados Entre mi cielo y tu cielo se va a gestar Un paraíso terrenal Y a mis huesos maltrechos voy a enterrar Que no paran de crear Puentes hacia donde no estás Y yo los voy a derribar No trates de fingir que no hay explicación Si existía la intención Cada muerte advierte una resurrección Pero esta no era mi elección Como corroe tu risa cada decisión Cuando está en juego la razón Y nadie apuesta el corazón Y se confunde el perdedor Condenados a escucharnos Con los oídos tapados Solo vimos como el tiempo Nos había congelado No queríamos querernos Olvidamos recordarnos Vete tú y le da un tal vuelo Que yo sigo aterrizando Entre mi cielo y tu cielo se va a gestar Un paraíso terrenal Y a mis huesos maltrechos voy a enterrar Que no paran de crear Puentes hacia donde no estás Y yo los voy a derribar Y yo los voy a derribar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!